Ya que contigo no sirve la labia, y te crees muy sabia, pero vas a caer, te lo digo mujer, yo sé que acabo de conocerte, y es muy rápido pa' tenerte, yo lo que quiero es compraserte, tú tranquila, déjate llevar, this is the end. Dime si conmigo quieres hacer traventura, que se ha vuelto una locura, y tú estás bien dura, no me puedo contener, dime si conmigo quieres hacer traventura, que se ha vuelto una locura, y tú estás bien dura, no me puedo contener, no me puedo contener, no me puedo contener, mami que me estás haciendo, yo no te estoy mintiendo, hay un detalle que a mi se me escape de tu cuerpo, y cuando te pones a hablar, dime te la voy a ir a hacer un momento, B.T. Pórtalo. Dime si conmigo quieres hacer traventura, que se ha vuelto una locura, y tú estás bien dura, no me puedo contener, no me puedo contener, no me puedo contener, no me puedo contener. Mami que lo que está pasando, tú no me estás mirando, lo que tú estás haciendo es lentamente provocando, ya deja de fingir, y ven aquí, un pa' de cosas que te quiero decir, eres la dueña de la vida, una modelo de redita, tranquila mi niña, no hace falta que visita, cuando mañana empieza a amanecer, pero yo no voy a dejar que la pasión nos lleve el mar, lo que me pides te lo voy a dar, y si te pido no digas que no, vamos a mirarnos del teléfono, a donde llego, tú dímelo, tú que lo caga no vas a olvidar, como te dije déjate llevar, una aventura te guarda. Dime si conmigo quieres hacer traventura, que se ha vuelto una locura, y tú estás bien dura, no me puedo contener, dime si conmigo quieres hacer traventura, que se ha vuelto una locura, y tú estás bien dura, no me puedo contener, no me puedo contener, directamente, no me puedo contener, que esté la falta de paro, no me puedo contener, que me hice caer, de mi huella, la industria ahí. Hola bebé, ya que contigo no sirve la labia, y te crees muy sabia, pero vas a caer, te lo digo mujer, yo sé que acabo de conocerte, y es muy rápido pa' tenerte, yo lo que quiero es complacerte, tú tranquila déjate llevar.